¿Tu memoria USB convierte todos tus archivos en accesos directos? Mira este vídeo hasta el final y podrás solucionarlo. Esto se debe a un virus y cuando tú quieres abrir cualquier archivo no te lo va a permitir. ¿Por qué? Simplemente son accesos directos, que en este caso no funcionan. Hoy aprenderás a reparar tu USB de este virus sin ningún problema. Así que pon mucha atención. Lo que tienes que hacer es ingresar a la consola de comandos de Windows CMD. En este caso yo ingreso a la barra de búsquedas. Aquí ingresa CMD o sino también pueden escribir símbolo del sistema y les aparecerá símbolo del sistema. Aquí le vas a dar clic derecho para ejecutar como administrador. Siempre tienen que ejecutarlo como administrador, sino no les va a dejar realizar el proceso. Luego debes dirigirte a la unidad en donde está la USB. En este caso mi unidad USB está en la unidad E. Dependiendo de tu letra debes ingresar acá. Para dirigirme yo a esta memoria USB le voy a dar clic. Como ves estoy ubicado en este caso dentro de la consola dentro de mi disco local C. Dentro de la carpeta Windows, dentro de la carpeta System32. Para regresar se ingresa CD. Como tú lo ves en pantalla. Le das Enter y regresas a la carpeta anterior nuevamente para seguir regresando CD. Enter y regresas a la raíz del disco. Ahora bien, una vez que estén en la raíz del disco ya pueden cambiarse a cualquier unidad. En este caso estoy yo dentro de la unidad C. Acá seleccionada para cambiarme a la unidad y dentro de la consola ingreso simplemente 2. Puntos Enter y me acabo de cambiar a la unidad E. Ahora sí estoy localizado dentro de mi memoria USB. Aquí sí puedes ingresar los comandos. Primeramente vamos a verificar cuántos archivos tenemos dentro de mi unidad USB. Como ves aquí, a simple vista me parece que tengo 6 archivos ingresando desde el explorador de archivos. Pero si ingreso desde la consola me va a mostrar todos los archivos. Inclusive los ocultos que yo tenga dentro de esta memoria USB. Lo que hace el virus es ocultar los archivos originales y duplica y los convierte en accesos directos. Vamos a ingresar el comando Active, le damos Enter. Acá ya me aparecen todos los archivos que en realidad están dentro de esta unidad. Para que te aparezcan los archivos ocultos, debes ingresar un comando acá dentro de la consola de comandos. El comando que debes ingresar es el siguiente. Active espacio menos H, que quiere decir que le voy a quitar el atributo H que es oculto. A sí mismo voy a ponerle menos R. Si le pongo menos R le estoy quitando el archivo de solo lectura y pues a sí mismo menos S. ¿Qué quiere decirle del sistema? Si el archivo es del sistema que se quite ese atributo. Espacio y voy a ingresar asterisco, punto, asterisco. Con esto quiero decir que se aplique este atributo a todos los archivos que están dentro de la unidad E. Una vez ingresado este comando le das Enter y todos los archivos que tienes acá en la consola te aparecen. También acá dentro del explorador de archivos. Los accesos directos debemos eliminarlos para que nos queden únicamente los archivos que nos sirven, que es el original. Para eliminar las extensiones nos vamos aquí mismo en la consola de comandos de Windows tenemos los punto LNK. Para eliminar ingresamos del asterisco punto LNK. Con esto le dices que elimine todos esos archivos que son los accesos directos. Ya después que hagas esto solo quedarán los archivos originales, los que tienes guardados en tu equipo. Si te gusto y te ha servido el vídeo espero que le des un poderoso me gusta y que me sigas para más tutoriales.